Si yo amaras otra vez Sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez Yo te aseguro Mi cansado corazón Quiere ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que listo estoy Quiero escuchar tu dulce voz Será un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si buscaras otra vez mi compañía Tu amistad sería mi pan De cada día Si llegaras otra vez hasta mi puerta No tendrías que aguardar Una respuesta Saltaría mi corazón Que se marchita si no estás Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que listo estoy Quiero escuchar tu dulce voz Será un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a llamar Señor ¿Cuántos de ustedes a veces En esos tiempos de oración Le piden cosas a Dios Que aparentemente no las contesta Algunos se identifican conmigo Como que le pides Que te de Que te ayude en algo Especialmente cuando se trata De nuestros sueños Yo no sé tú pero Desde que yo era un adolescente Mi corazón está lleno de sueños De cosas que me gustaría lograr Me gustaría alcanzar Pero muchas de las cosas que pedí Las pedí a los 16, 17 años Y hubo muchos tiempos Estas etapas en mi vida En las que yo pensaba Esto ya no va a suceder Él no va a contestar mi oración Y yo escribí esta canción Pensando en esto Y pensando en todos ustedes Que a lo mejor Tienen una de esas dudas En sus corazones Aplausos Aplausos Aplausos